Bien, ya nos encontramos en los exteriores del Mercado Señor de los Milagros, aquí en Cartabio. En esta oportunidad podemos observar, este es el panorama actual, luego de que se hayan dado inicio a los trabajos de mantenimiento dentro del mismo, exactamente estamos hablando del área de pescados, carnes y pollos. Todos estos comerciantes fueron reubicados en esta zona, en el exterior, y donde la municipalidad habilitó estos toldos para que ellos puedan seguir con la venta de todos sus productos. Muchos de ellos manifiestan que son sustentos del hogar y no pueden dejar ni un día de seguir vendiendo. Ellos manifiestan que los lugares donde están vendiendo no son los apropiados. Muy aparte de esto, sumado a esto, no se están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, no se puede observar lo que es el estanciamiento. Por ejemplo, los puestos han sido ubicados uno enfrente de otro, no tienen el espacio suficiente para que las personas que llegan a comprar a esta zona puedan circular. No hay ningún tipo de señalización, ni siquiera desinfección, en lo que debería ser en un centro, en un mercado, no se ha habilitado esto. Y la población misma también exige, ya que en estos días donde nuevamente la población está que sale a comprar, se están haciendo lo que son las aglomeraciones. Sumado a esto, se habla de una segunda ola de contagios y hasta el momento no podemos ver ningún tipo de trabajos para poder controlar y que se evite este tipo de aglomeraciones aquí en este puesto, lo que sería para que ellos vendan temporal. Pero ahora el problema es que ya pasaron mucho más los días que se ofreció y ellos aún no tienen fecha exacta de cuándo van a volver a vender nuevamente dentro de sus puestos en el mercado. Los trabajos que supuestamente estaban para 15 días se ampliaron. En un primer momento las personas de Trabaja Perú intervenieron en esto, se hizo una fecha técnica, pero se ha vuelto a extender y se ven otros trabajos. Ahora la pregunta es aquí, ¿cuándo será que ellos vuelvan nuevamente a ingresar sus puestos? Hemos tratado de comunicarnos para tener más detalles de esto y no nos han dado respuesta alguna. Y los comerciantes están preocupados por el tema de que no se están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que necesitarían. Por parte de ellos manifiestan que tienen el uso de la mascarilla, la desinfección de alcohol, pero por parte de la municipalidad no hay ningún tipo de trabajo de protocolos, no hay señalización, no hay ningún ingreso ni una salida. Y el espacio que creen que se ve que no es el adecuado de puesto a puesto, prácticamente es reducido y se ha hecho tipo un callejón para que las personas por ambas partes, por ambos lados puedan entrar y salir. Y prácticamente se ve todo un desorden exponiendo así la vida de tanto de los comerciantes y de las personas que vienen a comprar estos lugares.